Este es el coro de mi gente El coro de mi gente Habla de paz, de unidad, positividad El coro, el coro El coro de mi gente Habla de paz, de unidad, positividad El coro, el coro Para laberintos de los sentidos Los crucigramas de los olvidos Las vidas pagadas a plazos Los corazones que andan descalzos Para miradas vacías de brillo Camino sin puente ni estripillo Puertas cerradas de un lado Optimistas que cambian el paso El coro de mi gente Habla de paz, de unidad, positividad El coro, el coro El coro de mi gente Habla de paz, de unidad, positividad Pruebe, de unidad, positividad Este es el coro de mi gente Para escaladores de ilusiones Cazadores de emociones Para brújulas sin divisiones Para los aprendices que prueban soluciones El caminante de melancolía La baila ahora por solerías El coro pide ritmo y melodía Para soñadores sin mapas ni instrucciones Para desoídos sin micros ni altavoces Para desaparecidos y buscadores Cargacadas entre palabras con temblores Para los versos desfavorecidos Para patrones tejidos repetidos Para ida sin bienvenida Este coro es pura medicina El coro es pura medicina El coro de mi gente Habla de paz, de unidad, positividad El coro, el coro El coro de mi gente Habla de paz, de unidad, positividad El coro, el coro, el coro de mi gente Habla de paz, de unidad, positividad El coro, el coro, el coro El coro de mi gente Habla de paz, de unidad, de positividad El coro, el coro, el coro Este es el coro de mi gente El coro, el coro, el coro, el coro El coro, el coro, el coro, el coro